Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amigos queridos pueden sentarse, estamos hablando de los campeones de la obediencia, y campeones de la obediencia son los que toman en serio la palabra de Dios, y el primer mandato que Dios nos ha dado, según aparece en el libro del Génesis, es crecer, multiplicarse y dominar la tierra, y eso hay que cumplirlo. Ese mandato no ha sido revocado. Vamos a ver ahora ejemplos concretos, son historias muy conocidas, desde niños hemos escuchado la historia de Noé, la historia de José, aquel que fue vendido por sus hermanos, y que llegó hasta Egipto. Y hemos escuchado también la historia de Abraham, antes de la de José, son tres historias que están en el libro del Génesis, ¿no? La historia de Noé, la historia de Abraham, y la historia de José. Vamos a comentar un poco sobre estas tres historias, porque vamos a encontrar en estos tres personajes, a tres campeones de la obediencia. Yo les quiero decir que me he gozado, en lo profundo del corazón, este encuentro, sobre todo para darnos cuenta que la obediencia no es aburrida, la obediencia es gozosa, porque la obediencia te pone en la sintonía con Dios. Y el que se pone en sintonía con Dios, experimenta la alegría de Dios. ¿Quién tiene aquí, por favor, levante la mano el que tenga un Dios triste? Quiero ver las manos levantadas. ¿Quién tiene aquí un Dios triste, por favor? Un Dios que es una tristeza de Dios. Levante la mano. Creo que nadie, que bien. Entonces, levante la mano el que tenga un Dios amargado, a ver, un Dios amargado, resentido. Que tenga un Dios resentido y amargado. ¿Quién tiene aquí un Dios resentido y amargado? Nadie, ¿no? Nadie, nadie. Nosotros no creemos en un Dios resentido, ni amargado, ni en un Dios triste. ¿Quién cree aquí que hay felicidad en Dios? Por favor, levantad la mano. Ahí estamos. Entonces, mis hermanos, nosotros creemos que hay victoria en el nombre del Señor. Y es muy hermoso ver en personas concretas, en historias concretas. Es la importancia de los testimonios. Ahí nos damos cuenta. ¿Quién es el Señor? ¿Y qué es lo que hace? Entonces, vamos con Noé. La historia la conocemos muy bien. Había una gran corrupción en la tierra. Una espantosa corrupción en la tierra. Todo género de pecado. Todo tipo de depravación. Todo tipo de injusticia y de violencia. Y la cosa llegó a un punto que Dios dijo estas palabras espantosas. Me pesa haber creado al hombre. ¿Qué cosa tan dura? Me pesa haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque en el hombre no hay sino caminos torcidos. No conoce sino los caminos torcidos. Es decir, la humanidad entera ha llegado a un punto de depravación. A un punto de degeneración terrible. Y en ese momento Dios le habla a un hombre llamado Noé. Y le dice, de ti voy a sacar una semilla nueva. Contigo voy a empezar de nuevo. Tú eres el comienzo de una historia nueva. Y le manda a Noé, le manda, ojo con esto, le manda, le ordena a Noé que haga un arca. Y le da las medidas del arca. Y en esa arca, según el relato, que indudablemente tiene mucho de simbólico, Noé tiene que llevar todas las especies. Una pareja. ¿Y por qué lleva una pareja? Porque se trata de recomenzar la tierra. Va a venir un diluvio. Un diluvio espantoso. Y se va a eliminar todo lo que había. Como decimos comúnmente en mi país y en otros sitios. Borrón y cuenta nueva. Es decir, vamos a oprimir, le dice Noé. Vamos a ponerlo en lenguaje informático. Porque yo me imagino que este joven que está aquí sabe más de computadores que yo. Los jóvenes ahora son así, ya traen el chip. Entonces, ¿sabe cuál fue la historia de Noé en lenguaje informático? Dios le dijo a Noé. Noé, control, al, del. Vamos a resetear. Vamos a resetear el planeta. Vamos a resetear la creación. Y el modo del reseteo es ¿cuál? Diluvio. Pero de ti voy a sacar una estirpe nueva. Y efectivamente viene el diluvio. Y cuando las aguas por fin empiezan a bajar. Entonces, a partir de Noé y de los hijos de Noé y de las esposas de los hijos de Noé. Surge la nueva humanidad. Sem, Cam y Jafet eran los tres hijos de Noé. Y de ahí viene la nueva humanidad. Bueno, ¿qué lecciones de obediencia podemos aprender? Vamos a sacar cinco lecciones. Yo veo que hoy hay poca gente tomando apuntes. Eso me da pesar. Ayer ustedes estaban más juiciosos. Estaban tomando, estaban escribiendo sus apuntes. Los que no estén escribiendo apuntes, escribiendo sus apuntes. Recuerden, por favor, que quizás se están perdiendo de esas inspiraciones que Dios puede dar en un momento. Bueno, entonces, ¿qué lecciones? Vamos a sacar cinco lecciones. Cinco. De la historia de Noé. La primera y la más sencilla es esta. Cuando Dios le habla a Noé, le manda a hacer algo. Usted se da cuenta que Dios no le dijo a Noé, Noé, quiero que pienses. Tampoco le dijo, Noé, quiero que sientas. Siéntelo, Noé, siéntelo. No lo mandó a sentir, no lo mandó a pensar. ¿Lo mandó a qué? A hacer. Lo mandó a obrar. Pero fíjate que Dios estaba salvando a Noé. ¿Y cómo lo salvó? Mandándole a obrar. O sea que, ¿cuál es la primera conclusión? Que Dios nos manda a obrar. No está diciendo simplemente, piénselo. No está diciendo simplemente, siéntalo. Dios está diciendo, obre. Si usted, por ejemplo, tiene en su casa una tabla de esa que tiene letras y que se utiliza para invocar espíritus. Esa tabla se suele llamar, oh, hija. Si usted tiene una tabla de esas donde jugaba usted, donde juega su niña, donde juega su hija. Sepa que ese es un instrumento diabólico. Y entonces hoy yo le digo en el nombre de Cristo. ¡Destrúyalo! No le estoy diciendo, piénselo. No le estoy diciendo en tristezcas ni alegres. Le estoy diciendo, ¡destrúyalo! Hoy hay mucha gente que padece adicción a la pornografía. Porque especialmente a través de internet se facilita mucho el tener acceso a ese tipo de materiales. Y el consejo más útil que se le puede dar a una persona que se ha acostumbrado a ver pornografía no es, piénselo. No. Es, ¡destruya! Lean ustedes, hay páginas católicas muy buenas, yo he visto tanto en español como en inglés, que dan consejos sobre este tema porque es una verdadera plaga el tema de la pornografía. Una plaga que se está extendiendo a niños, a jóvenes, adultos, tercera edad, cuarta edad y pretumba. Eso se está dando, pero además no solo se está dando en los hombres, se está dando en las mujeres. Porque la liberación femenina, como se suele entender, es que las mujeres repitan los pecados de los hombres. Esa es la tal liberación femenina. Que si los hombres, lamentablemente, hemos sido orgullosos, arrogantes, competitivos, impositivos, duros, entonces la mujer quiere volverse arrogante, competitiva, dura. Esa es la tal liberación femenina. Que hay muchos hombres que han padecido, que padecen un vicio, una dependencia, una cuestión permanente con la masturbación. Entonces la liberación femenina es enseñar a las mujeres a que se masturben. Esa es la tal liberación femenina. Y esto no me lo estoy inventando. Hay muchos psicólogos que empiezan el tratamiento psicológico con una mujer, con el cuento de, explora tu cuerpo, aprende a tocarte y aprende a experimentar placer. Esto no me lo estoy inventando. Yo no digo cosas inventadas aquí. Entonces, ¿por qué estoy mencionando este tema? Porque estoy diciendo que hay que obrar. Si usted tiene ese tipo de material guardado en su disco duro, si usted tiene revistas o material pornográfico en la casa La Solución, no es que usted llegue a su casa y empiece a reflexionar sobre el daño tan serio que hace la pornografía. Usted tiene que empezar por destruir el material pornográfico que tenga en su casa, que tenga en su habitación, que tenga en su disco duro. Tiene que empezar por destruir. Hay que obrar. Lo primero es obrar. Tiene que actuar. Tiene que hacer caso. Acuérdense cómo sanó Jesús muchas veces a las personas. ¿Te acuerdas capítulo 9 de San Juan, el ciego de nacimiento? ¿Cómo lo sanó Cristo? Le puso barro hecho con saliva, con su propia saliva, le puso barro en los ojos y le dio una orden. Ve y lávate en la piscina que llaman si lo ven. Una orden. Obedece. Lo primero es obedece. Lo primero es haz caso. Si una mujer de las aquí presentes tiene uno de esos instrumentos malditos, uno de esos instrumentos de degeneración y de perversión de nuestra cultura que se ponen en el vientre de las mujeres, llamados dispositivos intrauterinos, yo le estoy diciendo en el nombre de Cristo, saquese esa porquería pronto, antes de que termine de arruinar su salud y antes de que termine de arruinar su estado de gracia con Dios. Es obedecer, obedezca. Lo primero es obedezca. Entonces la primera lección que nos da Noé es que Dios para salvarlo le manda a obedecer. Lo primero es una obediencia. Haz caso, obedece. Segunda lección que nos da Noé. Obedecer muchas veces nos pone en ridículo para los que están apuntando. Número dos. La obediencia muchas veces nos pone en ridículo. Es normal, es normal que la obediencia te ponga en ridículo. Es normal. Ustedes vieran la gente como se me ríe en la cara cuando yo digo, a mí me parece que lo mejor es que la pareja llegue virgen al matrimonio. ¿Virgen al matrimonio? Si acaso la mujer, padre, si acaso. Y se le ríen a uno en la cara. Incluso los de la fundación a veces. Pero yo le digo, la obediencia a Dios muchas veces te pone en ridículo y eso es normal porque tú vas a empezar a ser extraño. Si tú eres joven, así como este joven que tenemos aquí que es experto en computadores. Si tú eres joven y tú dices que tú no necesitas droga, que tú no necesitas pornografía, que tú no necesitas prostitución, que tú no necesitas licor. Y que tu alegría está en alabar y bendecir a Cristo. Ay, qué tipo tan ridículo. Ay, entonces, ¿cómo es papito que a ti te gusta alabar y bendecir a Cristo? Ay, papito, es que a usted no le han cortado el cordón umbilical. No sea ridículo. Los hombres de verdad van al casino, van al cabaret, van al prostíbulo y demuestran que son machos. Usted es un ridículo. Lo van a tratar como ridículo si usted no peca. Se van a burlar de usted. Noé tuvo que soportar muchas burlas. Muchas burlas. Entonces, el que quiera obedecer a Dios se va a encontrar con que se van a burlar de Él. ¿A dónde va usted un domingo tan temprano, vecina? Es que hay un encuentro allá en la fundación y voy allá para el encuentro. ¿Un encuentro de qué? No, que tenemos allá una oración y unas predicaciones. Domingo por la mañana. Domingo por la mañana, usted perdiendo ese tiempo. No sea ridícula. Entonces, la segunda lección que nos da es, nos van a tratar como ridículos. Eso tiene que saberlo uno. Pero Noé es un campeón de la obediencia. Lo trataban como ridículo, pero él siguió. Y después, ¿quiénes se ahogaron? ¿Noé o los que se burlaban? ¿Eh? Entonces, el que se burla termina hundiéndose. Usted resulta que usted es mujer y usted tiene unas amigas. Y usted habla de la pureza y de la virginidad y de la castidad. Y todas sus amigas se ríen y se ríen y se ríen hasta que les da la primera sífilis. Y lo difícil que es erradicar una sífilis del cuerpo de una mujer. Lo difícil que es. La gente cree que eso es fácil hoy. ¿No, señor? Hoy hay muchísimos tratamientos muy buenos. Pero sacar la sífilis del cuerpo de una mujer es complicadísimo. Por no hablar de sida y de otras cosas. Y usted vuelve y se encuentra con la mujer. Esa amiguita suya, la que se burlaba porque usted hablaba de pureza y de castidad. Y entonces, como son buenas amigas, le dice, tengo que contarle algo, amiga. Usted tenía razón. Imagínese que uno de esos desgraciados, a saber cuál. Uno de esos desgraciados parece que me infectó y tengo una venerea. Y la plata que me ha costado eso y lo que no me cubre el seguro y lo que no me cubre la EPS. Y parece que tengo un problema y parece que eso se volvió crónico. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál fue la que se hundió? Se hundió la que se burlaba. Entonces, tengan en cuenta eso. Se van a burlar de nosotros. La gente se va a burlar. Si un muchacho es valiente y dice, yo quiero servir a Cristo. Yo quiero entregarme a Jesucristo completamente. Yo quiero ser sacerdote. Yo he conocido papás que cuando el hijo les dice, quiero ser sacerdote, ¿usted qué va a ir por allá? Donde ese poco de subnormales, donde ese poco de generados, esa manada de curas pervertidos, ¿qué va a hacer por allá? El propio papá le habla así al hijo. Entonces, el que quiera de verdad obedecer, ya sabe lo que le toca. Ya sabe lo que le toca. Tercera lección que nos da Noé. Son cinco lecciones. Bendito sea Dios que hay unos pocos que están tomando apuntes y que son el consuelo de mi alma. Tercera lección que nos da Noé. Dios le mandó que él hiciera un barco, pero un barco grande, un barco grande. Dios le mandó, no pienses solo en ti. No pienses solo en ti. La obediencia nunca puede ir por la línea del egoísmo. ¿Y sabe qué pienso yo? Yo creo que estos lugares de oración, como esta hermosa fundación y otros muchos lugares que Dios tiene, por supuesto, en nuestra iglesia católica. ¿Ustedes no les parece que esto es un poquito como el arca de Noé? No digo porque hay así mucho animal, no. Aquí lo que hay es fieras, ¿no? Hay unas cuantas fieras. Pero yo no me refiero a que nosotros seamos animales, no, si acaso somos animales racionales, dice Aristóteles, ¿no? Animales racionales. Pero yo lo llamo un arca, ¿por qué? Porque lo mismo que en época de Noé, ¿ustedes no les parece que la sociedad está muy corrompida? ¿Ustedes no les parece que cuando se exalta tanto el pecado, cuando se pone por las nubes y se exalta y se exalta al mafioso, al traqueto, al narcotraficante, al corrupto, al que tiene plata, haya la hecho como la haya hecho. Eso es señal de corrupción de una sociedad. Cuando se exalta al que tiene plata, no importa como la haya hecho, eso es corrupción, corrupción del tejido social. Cuando se exalta a la actriz o a la cantante y cuanto más desvergonzada y cuanto más prostituida y cuanto más obscena, más likes. ¿Sí sabe qué es un like? Un like es cuando usted está en Facebook y dice, I like it. Cuando usted dice, me gusta. Pues la gente que tiene el mayor número de me gustas, la gente que tiene el mayor número de likes en el mundo, son especialmente artistas corruptos, especialmente ellos, sobre todo mujeres. Cuanto más blasfemas, cuanto más obscenas, cuanto más degeneradas, más likes. Like, 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 like. Una manada de generados son los que se llevan los me gustas. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad está como en tiempos de Noé. Esto está grave, hermano. Esto está muy mal. Esto está muy serio. Entonces, ¿qué pasa? Que un lugar de estos es como un arca. Por eso, cuando la gente se va del arca, ¿qué creen ustedes que le pasa a un elefante que se bota a las aguas del diluvio? Yo le veo poca esperanza a ese elefante. ¿Qué hace un elefante cuando se sale del arca? ¿Qué hace el elefante? Pues hace una salpicadura impresionante. ¿Ustedes se imaginan cuando cayó el elefante? Ese... Pero yo no le veo futuro a ese elefante. Lo mismo nos sucede a nosotros. Por eso dice la carta a los hebreos. No abandonen sus asambleas. No se salgan del arca. Porque la gente se está saliendo del arca. La gente viene a un encuentro de sanación. Voy a que me sanen. Ya me sanaron. Ya no tengo que volver al arca. No, señor. Usted necesita que lo eduquen porque Dios le tiene que formar todos los aspectos de su vida. Amén. Su vida tiene que ser formada en todo sentido. Que usted se sane, que usted se ha liberado. Es apenas el primer paso. Step number one. Es apenas el primer paso. Primero. Pero tienen que seguir otros pasos. No abandonen el arca. Acuérdese del elefante que dijo yo. Mejor me voy. Me paro. En este golpe. Me paro, me paro. Y se lanzó. Y sonó. Plotch. Yo no le veo mucho futuro a ese elefante. No se vaya del arca. No le estoy diciendo que usted tiene que matricularse en este movimiento. No. Si usted está participando en una comunidad parroquial. Si usted está en un buen grupo de oración. Si usted está en un tipo de reunión y de formación dentro de nuestra iglesia católica. ¿Por qué no lo mando a los grupos protestantes? Porque le van a quitar la eucaristía. Y a mí me parece que perder la eucaristía es perder demasiado. Le van a quitar la confesión. Le van a hacer un daño salvaje. Yo no lo puedo mandar a usted a un grupo protestante. Yo a usted lo amo mucho en Cristo. ¿Yo qué lo voy a mandar por allá? Entonces fíjate que nos enseña Moisés. ¿Qué nos enseña Noé? Noé. ¿Qué es lo que nos enseña? Que yo no puedo pensar solo en mí mismo. Y que tengo que ser fiel. ¿A quién? Al arca. Si usted ve que el Señor lo está bendiciendo en esta asamblea de oración. En este grupo. Aquí se da formación católica. Movimiento católico de espiritualidad. Si usted ve que está recibiendo formación católica. Si usted ve que su familia está mejorando. ¿Por qué? Fíjense que no pregunté por qué carajos. Dije ¿por qué? ¿Por qué se va a ir? Hombre ¿por qué se va? ¿Por qué? ¿Por qué se va? Si usted ve que aquí es donde Dios lo está protegiendo hermano. ¿Por qué la gente es tonta y se sale del arca? Usted se imagina ese elefante allá. Permiso, permiso, permiso. ¿Para dónde va? No pregunte, no pregunte, permiso. Hasta que se paró en el borde. Y en ese momento el arca hizo así. Y todo el mundo dijo ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el elefante se paró en el borde. Y luego ¿qué sonó? Pero yo le veo muy poco futuro a ese elefante. Entonces lo mismo usted en obediencia. Trate de recoger a cuanto animal conozca. Claro, porque si usted tiene, como un amigo mío que tenía una amiga, la amiga Patico. Y él hablaba siempre a su amiga, mi amiga Patico y tal. Y yo le dije bueno ¿y qué hay de Patricia? Me dijo ¿cuál Patricia? No dice que Patico por eso, pantera, tigresa y cobra. No, muy fuerte el chiste. Entonces sigamos. Recoja gente. Recoja, usted es Noé. Recoja gente. En vez de que las amigas la estén llevando a usted al casino para que usted vote su dinero de pensionada, que sea un problema que hay en Palmira y en otros sitios, el problema de los casinos y los pensionados y las pensionadas. El dinero de los jubilados se está quedando en los casinos. Esto les digo no para que monten un casino, ¿no? Recoja a sus amigos, a sus amigas, recójalas, llévelas al arca. Llévelas al arca. Esa es una buena idea. Usted tiene que recoger a sus amigos. Entonces mire, no nos salvamos solos, uno tiene que recoger a cuanto orangután pueda conseguir. Uno tiene que recoger mucha gente, mucha gente. Cuarto punto, cuarta lección. Llevamos, ¿cuántas? Tres, ¿no? A ver, ¿cómo era la memoria de esta gente? El primer punto, ¿cuál era? Que hay que empezar por obrar. Que ser fiel a Dios no es simplemente decir amén, amén, amén. Jesús dijo, no todo el que me diga, señor, señor, sino que hay que hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hay que obrar, tomar decisiones. Salir de aquí y decir, yo mañana me saco esa porquería al útero. En mala hora me puse eso. Eso hay que tomar decisiones. Es que si no, nos estamos es burlando de Dios. Segundo punto, ¿cuál era? No se entiende nada. Ridículos, que nos van a tratar de ridículo. No faltará el que se le pare a uno delante y le diga, usted es un individuo ridículo. Nos van a tratar de ridículos. Tercero, no nos salvamos solos. Hay que recoger gente. Y hay que ser fieles al arca. Hay que ser fieles al arca. Porque hay gente que dice, no, yo ya sé cómo se maneja esto del agua, si yo sé nadar. Ah, sí, usted sabe nadar por 40 días. Uno puede chapotear un momentico ahí. Y si uno está gordito, usted sabe que la grasa flota. Pero es que no es chapotear, hermano. Es sostenerse 40 días. Necesitamos el arca. ¿Cierto? Tercero. Cuarto. Dios quiere empezar una historia nueva conmigo. Amén. Entonces usted tiene que decir, cuando usted llega a un nuevo lugar, usted tiene que decir, Dios me trajo aquí para bendecir este lugar. Eso suena un poquito presuntuoso, pero simplemente significa que usted se está poniendo al servicio de Cristo. Porque hay mucha gente que cuando entra a trabajar, inmediatamente empieza a decir que el ambiente está muy pesado. Y resulta que hoy todos los ambientes están pesados. Usted entra a trabajar a una clínica. No, padre, es que el medio médico está muy, muy pesado. Eso está pesadísimo. Ese es un asunto muy pesado. Eso es un asunto tan pesado que usted no se imagina. De hecho, nos compraron unos delantales de plomo, padre. Y si se necesitan delantales de plomo, ¿no? Para el asunto de la radiación. La gente a donde va encuentra el ambiente pesado. Yo estoy trabajando en la administración pública. Usted no se imagina, padre, un ambiente pesadísimo, pesadísimo. Ese aire se puede cortar con cuchillo. Es un ambiente pesado, pesado. Yo les digo una cosa. A donde ustedes vayan, el ambiente va a estar pesado. Porque estamos como en la época del diluvio. La época está mala. Hay mucha corrupción. Hay mucha corrupción. El ambiente está pesado. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar un mundo nuevo. Hay que saber que nosotros somos semilla. Nosotros somos de otra raza. No en términos del color de la piel. Que eso no le interesa a Dios. Somos de otra raza porque somos el comienzo de un mundo nuevo. La próxima vez que usted llegue a un trabajo nuevo, a una universidad nueva, usted lo que tiene que pensar es, yo no estoy aquí para repetir, yo estoy aquí para sembrar algo nuevo. Si usted llega, por ejemplo, a una universidad, y usted ve que todos sus compañeros son una manada de drogos promiscuos, ridículos, corruptos, alcohólicos, pues usted no llegó allá para que ellos lo cambien a usted. Acuérdese lo que Dios le dijo al profeta Jeremías, Jeremías capítulo 1. No te vuelvas como ellos. Que ellos se vuelvan a ti. O sea que tú eres, capítulo 1, Jeremías capítulo 1. O sea que tú eres comienzo de algo nuevo. Atrévete a ser distinto. Atrévete a ser semilla de algo nuevo. Eso fue lo que les dijo el Papa a los jóvenes en la jornada mundial de la juventud. Atrévanse a ser la semilla de una cosa nueva. Atrévanse a ser el comienzo de una cosa nueva. Porque la gente quiere llegar, ¿qué tal esos cristianos perezosos, manada de cristianos perezosos que somos? Llegamos a una universidad y resulta que todo el mundo se droga, todo el mundo se acuesta con todo el mundo, todo el mundo se alcoholiza, el ambiente está pesado, no hay sino vulgaridad. Y entonces dicen, ay no, qué universidad tan corrupta, qué cosa tan horrible. Y toman dos opciones. Una, la opción llorona. Es decir, lamentarse y lamentarse. Ay, qué mundo tan corrupto, qué mundo tan triste, el que me tocó vivir. Y entonces, se lamentan y se lamentan. No, así no es. Y segundo, hay otros que toman la actitud de decir, bueno, pues entonces me figuró, entonces me tocó. Y empiezan a repetir, no señor, tú no estás ni para quejarte como si fueras una caja de pollitos, ni para repetir como si fueras una fotocopiadora. Tú no eres una fotocopiadora que tiene que repetir el ambiente donde va, y tú no eres una caja de pollitos que tiene que llenarse de lamentos y de quejas. Uno ya tiene que saber, por ejemplo, los jóvenes, digamos usted, que está muy bien sentado, ahí donde se sentó. ¿Usted? ¿Usted ya está en la universidad? ¿Por qué no? ¿Por qué qué? Ah, por la edad, por la edad. Bueno, está bien, de acuerdo. Entonces, ¿sabe qué pasa? que un día este joven probablemente irá a la universidad o irá a un politécnico o irá a estudiar, a hacer sus estudios avanzados, estudios superiores. Desde ya, caballero, usted tiene que prepararse para ese momento. Usted tiene que saber que en la universidad usted va a encontrar incrédulos, va a encontrar ateos, va a encontrar nueva era, va a encontrar santeristas, va a encontrar cuanta cosa hay. Uno ya tiene que saber cuando uno va a dar un paso, uno tiene que saber allá donde voy la cosa va a estar complicada. Pero yo no voy solo, yo voy en el nombre de Jesús y yo soy semilla de algo nuevo. Yo soy semilla de algo nuevo. Yo soy semilla de algo nuevo. Yo soy comienzo. Mi nombre es Germen. Qué hermosura ese nombre que se le da al Mesías. Uno de los nombres que tiene el Mesías en el Antiguo Testamento es Germen. Y uno tiene que decirlo, mi nombre es Germen. Yo soy comienzo. Yo no soy final. Yo no soy repetidor. Yo no soy fotocopia. Usted cuando vaya a donde vaya a estudiar y allá en su colegio, usted, sí señor, usted, usted no puede ser una fotocopia. Yo no tengo, ¿qué pasó? Uno le tiene que decir así al demonio, ¿qué? ¿Me vio cara de fotocopiadora o qué? Yo no soy fotocopia. Yo no soy fotocopia. Yo no tengo que repetir el ambiente donde voy y tampoco soy caja de pollitos. ¿Ustedes han oído una caja de pollitos como suena? ¿Cómo se quejan los pollitos? ¡Ay, ay, ay, ay! Y hay gente, miren, por ahí se van a la caja de pollitos. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Ahí está, por ahí está la caja de pollitos. Entonces, miren, yo no soy caja de pollitos, yo no soy fotocopiadora, yo soy germen. Yo tengo que llevar una pequeña diferencia o una gran diferencia. Cada uno de nosotros tiene que aprender a hacer diferencia. Y la última lección que nos deja el ejemplo de Noé, una lección que me parece muy hermosa. Noé le hizo caso a Dios y estuvo atento a las señales. Por eso soltó un cuervo. El cuervo voló, voló, voló y no teniendo donde posarse regresó al arca. Luego soltó una paloma. La paloma regresó con una rama de olivo y Noé entendió ya las aguas están bajando. Y luego soltó otra vez la paloma y la paloma ya no volvió y Noé entendió este es el momento de preparar el desembarque. Es decir, Noé estaba atento a las señales de Dios y este es el punto número 5. Atentos a las señales de Dios. Jesús nos dice hay que ver los signos de los tiempos las señales de los tiempos hay que estar atentos a las señales atentos a los signos porque muchas veces uno va comprendiendo la voluntad de Dios solo poco a poco poco a poco por eso hay que estar atentos a las señales de Dios. Bueno, esas son las cinco señales las cinco enseñanzas de Noé una vez más felicito a los que han tomado apuntes de los demás no diré nada en este momento. Pasamos a Abraham la historia de Abraham es muy conocida capítulo 12 del libro del Génesis El Señor llamó a Abraham sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y salió Abraham con su esposa con sus ganados con sus posesiones y se puso en marcha y nos dice la carta a los hebreos salió y salió sin saber a dónde iba. Una vez más encontramos uno de los rasgos de Noé Dios le manda a que que a que piense Dios le manda a que sienta no a que haga sal ponte en movimiento ponte en movimiento actúa obra cuando Dios habla hay que hacerle caso y Dios nos manda cosas concretas específicas yo por ejemplo sentí una cosa muy bella ayer en nuestro examen de conciencia como el Señor a muchos hermanos les estaba mostrando tú sabes que tienes que confesarte el Señor no manda uno ve y confiésate ve y haz una buena confesión tú sabes que tú puedes ayudar más en la iglesia ve y comprometete ya 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 toma la decisión ya da el paso esas son decisiones esas son obediencias bueno ese punto también se nota en Abraham pero en Abraham vamos a destacar cuatro elementos de Noé fueron cinco de Abraham van a ser cuatro cuatro elementos primero de los cuatro elementos que destacamos primero observemos que Abraham tiene que confiar en Dios la obediencia nuestra no es una obediencia en la oscuridad podríamos decir que es en la penumbra como habla el Papa Benedicto es en la penumbra no en la oscuridad la fe no sucede en la oscuridad la fe sucede en la penumbra Abraham como puede Abraham ponerse en camino Abraham se pone en camino porque confía la única manera de obedecer es confiar como sea de tamaño tu confianza será de tamaño tu obediencia porque uno le hace caso al médico porque uno confía en el médico el médico le dice mire tómese esto y uno piensa seguramente no será seanuro de potasio uno tiene confianza en el médico y la confianza es la que hace posible la obediencia el que crece en la confianza crece en la obediencia y como puedo yo crecer en la confianza escuchando testimonios experimentando la bondad de Dios en mi propia vida orando y suplicando al Espíritu Santo de Dios porque porque el apóstol San Pablo nos enseña que el Espíritu Santo es espíritu de hijos hijos y cuanto más tú te sientas hija hija del eterno padre cuanto más tú sientas que eres hija amadísima hija en el hijo de Dios cuanto más sientas que eres hija amadísima de Dios más le vas a obedecer porque tú vas a sentir mi papá es el que me guía mi papá es el que me lleva mi padre Dios es el que me protege y él no me va a abandonar amén y lo mismo nosotros los hombres es mi padre es mi padre yo soy su hijo no me va a abandonar no me va a dejar tirado yo creo en él yo confío en él yo pongo mi esperanza en él entonces lo primero la confianza segundo cuando Dios llamó a Abraham y le encomendó esa tarea le dio un mapa ustedes han leído en la Biblia que Dios le haya dado un mapa pero si conocen la Biblia Dios no le dio mapa Dios no le dio un GPS aquí tienes GPS Garmin la propaganda no me la están pagando no aquí tienes tu GPS este GPS te muestra la ruta tú dale zoom 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 y ahí ves el mapa completo no Dios no le dio un mapa a Abraham y aquí viene una enseñanza que es difícil pero que es más bella de lo que tú crees Dios apunte ahí número dos los que están tomando apuntes los demás ya ni los determino dos claro que hay gente que está tomando apuntes en el celular o yo me hago ilusión de que están tomando apuntes en el celular porque no sabe en qué momento están whatsappeando usted está tomando apuntes ah bueno entonces bueno entonces mire segundo punto Dios no tiene que contarme toda la ruta Dios sabe qué me cuenta y cuándo me cuenta Dios no tiene que darme a mí toda la ruta hay veces que Dios le cuenta toda la ruta a una persona por ejemplo hay una santa peruana del siglo XVI llamada Rosa Santa Rosa de Lima la llamamos ella prefería llamarse Rosa de Santa María tan bella Santa Rosa de Lima recibió de Dios una revelación sobre cómo serían sus días hasta que se muriera o sea que ella sabía qué día se iba a morir cómo iba a ser su agonía qué le iba a pasar ella sabía todo a mí eso me parece un poquito complicado eso de que Dios le diga a una persona a unos pocos Dios les ha dado eso por sus razones Dios tendrá sus razones pero a mí me parece muy complicado eso de que Dios le diga a uno como le pasó a un señor yo les conté esa historia la otra vez el señor que fue donde un brujo que uno no debe ir donde brujos claro pero él fue y el brujo le dijo le tengo una muy mala noticia usted tiene tres empresas muy grandes ¿verdad? sí señor dijo este le dijo al brujo y el brujo le dijo pues le cuento que este año este año sus tres empresas se van a ir a pique y usted va a quedar en la ruina en la ruina total no ¿cómo va a hacer eso? ¿cómo así? pero no se preocupe porque aquí estoy viendo en estas cartas otra cosa usted se va a morir antes de que eso suceda Dios no tiene que contarme la ruta el pretender saber la ruta es asunto de brujos de superstición y de desconfianza si yo confío en mi papá Dios yo lo único que necesito saber es que su mano me sostiene yo no necesito que Dios me explique todo Dios no tiene por qué explicarme todo y por consiguiente óigame muy bien yo no tengo que pedirle explicaciones ni pedirle cuentas a Dios yo no debo pedirle cuentas a Dios él sabrá en este sentido la gran maestra de la obediencia es nuestra hermosísima Virgen María ella es la gran maestra de la obediencia en el momento de la cruz nos dice el apóstol San Juan capítulo 20 nos dice San Juan que ella estaba al pie de la cruz de pie junto a la cruz y María no estaba diciendo por qué por qué pasa esto a ver que alguien me explique cómo así si es el Mesías por qué le hacen esto por qué no ella está ahí firme en la fe firme en la esperanza firme en el amor yo no soy nadie para pedirle cuentas a Dios pedirle cuentas a Dios es en cambio una de las tentaciones que el demonio nos propone con mayor frecuencia sobre todo en tiempos de dificultad porque la vocecita del demonio dice más o menos este mensaje no dice que eres creyente y ese cáncer que dicen que tienes porque te dio ese cáncer no dice que eres muy amigo de Dios que eres un gran amigo de Dios y todas esas cosas esa es la voz de Satanás la voz de Satanás es la que pretende que nosotros le pidamos cuentas a Dios para destruir nuestra confianza el creyente no le pide cuentas a Dios Dios no tiene que contarme toda la ruta Dios no tiene que darme explicaciones a mi ahí van dos dos o tres así me gusta así me gusta entonces la primera ¿cuál era? la primera de Abraham la confianza ¿no? la confianza la segunda Dios no tiene que darme el mapa completo Dios no tiene que explicármelo todo y no sabemos que tipo de cosas van a suceder más adelante en este momento bendito sea el Señor yo me siento muy bien me siento contento agradecido y en buena salud pero ¿qué puede pasar conmigo? solo Dios lo sabe Dios sabe cómo me va llevando Él sabe qué tipo de enfermedad y qué tipo de muerte tiene uno que padecer es posible que algunos de los que estamos aquí tengan que sufrir o tengamos que sufrir incluso el martirio por la manera como se están dando las cosas para los amigos de internet les voy a dar esta dirección infocatólica así como se oye pero sin tilde y todo en minúsculas infocatólica.com escribe esa dirección infocatólica.com bueno ahí me publican a mí algunas cosas pero no es esa la razón por la que yo les estoy dando esa dirección dentro de unas columnas que se llaman blogs o sea donde la gente va poniendo sus publicaciones dentro de los blogs de infocatólica.com hay uno que se llama la era de los mártires o una cosa si parecía tiene la palabra mártires oiga es impresionante ver como hay gente que ha dado su vida por Cristo es impresionante sobre todo en ese blog se presentan muchas historias de la época de la guerra civil española que fue en buena parte una guerra contra la iglesia hubo familias piadosas que escondían ocultaban sacerdotes porque en aquella época era un crimen ser sacerdote para los rojos así se llamaban ellos para los republicanos es decir la línea comunista dura atea la iglesia era el enemigo a derrotar y entonces ellos hicieron todo tipo de profanaciones de sacrilegios blasfemias por supuesto por toneladas y también mataron a muchos y es impresionante ver los relatos de ese martirio tantos sacerdotes que entregaron su vida tantos 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 laicos también pero sobre todo el odio se cebó contra los sacerdotes a muchos de ellos los acribillaron sin fórmula de juicio así más o menos como pasa a veces con la guerrilla los paramilitares tírense y ahí contra el suelo lo cocen a tiros una cosa espantosa no sabemos que al final tendrá nuestra vida tal vez morimos tranquilos en una cama tal vez habrá grandes dolores a la hora de la muerte tal vez tendremos graves tentaciones tal vez seremos martirizados por eso hacemos muy bien en el ave maría cuando decimos ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte porque no se sabe como es la hora de la muerte no se sabe bueno llevamos dos de Abraham vamos con la tercera de Abraham el señor le dice a Abraham capítulo 12 del Génesis haré de ti una bendición ¿cuál es la mejor manera de defenderse de las maldiciones? bendecir así nos dice la Biblia responder con una bendición y yo le estoy enseñando a la gente que en vez de obsesionarse peleando contra si hay brujos que me están atacando si hay maldiciones que me están haciendo yo lo que les digo es rodéense de un escudo de bendiciones si usted va por ejemplo en un transporte público yo lo hago mire prácticamente ya se me volvió costumbre bendito sea Dios yo lo hago todo el tiempo usted va por ejemplo en un transporte público bendiga usted ve una persona bendícelo señor bendice esta persona bendice esta pareja bendice esa persona se ve que está enferma bendice este anciano señor bendice a ese que me robó dale conversión señor y que me devuelva la plata hay que bendecir bendiga a la gente en su trabajo que le dijo Dios a Abraham tú vas a hacer una bendición así le dijo por ti voy a bendecir todas las naciones de la tierra que cosa tan hermosa entonces que significa aprender de Abraham que es uno de los campeones de la obediencia que es aprender de Abraham es aprender que yo soy bendición y por eso yo les digo no se obsesionen con el tema de los maleficios no se obsesionen con el tema de las maldiciones obsesiónense con el tema de las bendiciones y el tema de las bendiciones yo les digo una cosa uno de los exorcistas más importantes que ha tenido en tiempos recientes la iglesia católica es el padre Gabriel Amor es exorcista en la ciudad de Roma con autorización directa del Papa Gabriel Amor y Gabriel Amor dice a mi no me gusta llamar exorcismos lo que yo hago yo los llamo bendiciones un lenguaje parecido utiliza el padre Fortea son bendiciones usted dice Amor se escribe A M O R T H Amor dice Amor que es lo que hace es empezar a bendecir a la persona bendecirle y bendecirle en el nombre de Dios el demonio no aguanta el nombre de Dios no aguanta no aguanta se larga tiene que irse a veces la oración puede durar mucho tiempo pero es básicamente una bendición ustedes quieren estar libres de maldiciones rodeense de bendición bendigan bendigan y bendigan bendigan en el nombre de Cristo sellen con la sangre de Cristo pero sin sin miedo sin pánico es que hay gente que vive así como con un miedo como con una cosa como que quien sabe y ahora este me miró y ahora el otro me miró y estoy aquí en una situación que no sé que es lo que voy a hacer déjese pánico nos dice la primera carta de Juan el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo entonces déjese pánico hermano entonces vivir en obediencia es vivir en bendición yo seré bendición fíjate eso tan bello que nos enseñó Noé yo seré Germen ya lo aprendió Germen que dijo Noé que dijo yo seré Germen Abraham que dice yo seré bendición y el último punto de Abraham último punto que nos interesa de Abraham el Señor le dice de ti sacaré una gran descendencia numerosa numerosa como las estrellas del cielo y como la arena de las playas el que pueda contar la arena de las playas podrá contar tu descendencia por eso hay una canción carismática que dice muchos hijos tiene el padre Abraham el padre Abraham tiene muchos hijos yo soy uno tú también alabemos juntos al Señor somos muchos como la arena de las playas marinas como las estrellas en el cielo eso que quiere decir que obediencia es fecundidad que tú has de buscar que tus palabras que tus acciones den fruto y fruto abundante que tú estás llamado a ser fecundo se van pareciendo las cosas se parece a lo que dijimos de Noé que Noé no tenía que pensar únicamente en él y en su familia sino tuvo que pensar también en cómo ampliar la salvación cómo ampliar la salvación hay que ser fecundos son las lecciones que nos deja Abraham hemos terminado con Abraham ¿cuáles son las de Abraham? la confianza ¿qué más? ¿segundo? no son cuatro a ver la confianza era lo primero lo segundo que no le tengo que pedir a Dios el mapa completo no le tengo que pedir explicaciones a Dios lo tercero que soy una bendición mi nombre es bendición y lo cuarto la fecundidad vamos con la historia de José vamos con la historia de José no me entusiasme todavía que todavía nos falta la historia de José la historia de José ustedes la saben cuál es los hermanos lo vendieron y llegó como esclavo a Egipto en Egipto estuvo sirviendo en casa de un hombre que se llamaba Putifar pero el problema no era el nombre del tipo el problema era la esposa que la esposa estaba peor que el nombre del tipo entonces la esposa resultó infiel y la esposa se enamoró de José y José ya le iba muy bien en la casa donde estaba el mayordomo pero la esposa del jefe se enamoró de él y la esposa lo perseguía y lo acosaba y un día lo agarró y le dijo acuéstate conmigo y él dijo no y se fue y cuando él se fue la esposa se quedó con el manto de José y entonces ella cambió su historia pasó de la pasión de la lujuria a la pasión de la venganza y entonces mandó que José lo llevaran a la cárcel pero allá en la cárcel prosperó y fue donde pudo adivinar los sueños del faraón y llegó a ser primer ministro en Egipto habiendo entrado como un esclavo miserable llegó a ser primer ministro en Egipto esa es la historia de José de José vamos a sacar tres lecciones fíjese eran cinco de Noé cuatro de Abraham y tres de José según la matemática vieja eso da dos elecciones de los campeones de la obediencia porque tenemos que salir de aquí siendo campeones de la obediencia entonces tercero a tres dijimos tres lecciones de José la primera lección de José la primera lección que debemos tomar de José y que ustedes están apuntando en su whatsapp esto en su en su aparato que tienen ahí su tableta la primera lección es esta que es la que a mí más me admira tal vez yo la nombre primera porque es la que a mí personalmente más me impacta miren los hermanos lo traicionaron y lo vendieron y primero no lo iban a vender lo iban a matar lo iban a matar y después dijeron no, no lo matemos vendámoslo llega a Egipto y que pasa en Egipto una nueva traición traición de una persona que debía estar agradecida porque José había hecho prosperar esa casa pero esta mujer obsesionada con su pasión perversa traiciona y hace daño o sea que en dos momentos de su vida José recibe traición José recibe daño José recibe humillación es decir José tenía todas las razones del mundo para deprimirse José tenía todas las razones del mundo para decir en esa cárcel y a mí por qué me pasa esto y por qué siempre yo es que no hay otro pendejo por allá que le sucedan las cosas o qué porque así es como la gente reniega por qué todo me tiene que pasar a mí por qué por qué eso ya lo único que falta es que me orine un perro oiga pero viene la cosa más admirable lean por favor esa historia de José que está al final del libro del Génesis y ustedes verán que el hombre no reniega si se han fijado en ese detalle el hombre no reniega es decir él está convencido de que si Dios permite una cosa mala es para sacar una cosa buena y por eso él no reniega a mí me parece tan admirable eso tal vez porque muchos de nosotros somos muy cobardes y muy quejetas como una caja de pollitos si lo oye si lo oye por ahí anda entonces se da cuenta primero la primera lección que nos da José por favor escríbanla ojalá con letra grande pónganle negrita 18 puntos por favor y dice así primera lección de José no sirve de nada renegar ya lo escribió bien no sirve de nada renegar lo único que produce el acto de renegar es ceguera temporal de tu entendimiento para que no descubras las oportunidades que te está dando el Señor la persona que reniega se enceguece la persona que reniega se vuelve miope y torpe para encontrar las oportunidades que Dios le está dando no reniegue no sirve renegar no sirve decir esta suerte mía por qué me pasa esto pero es que yo si soy muy de malas pero a mí por qué me sucede esto por qué por qué por qué no sirve de nada renegar la renegadera te vuelve ciego la renegadera produce ceguera hay un poeta que lo dijo más bonito la renegadera produce ceguera pero hay un poeta que lo dijo mejor dijo si lloras porque se ha ocultado la luna no verás el brillo de las estrellas no te quejes no sirve renegar si es indispensable lamentarse porque todos tenemos un límite recuerda lo que dice el salmo recoge mis lágrimas en tu podre Dios mío si es indispensable si sientes que el dolor te abruma cuando llores llama a Dios para que recoja tu llanto no lo desperdicies tus lágrimas son preciosas no las desperdicies pero renegar no sirve aún la expresión de dolor la puedo entender aún esa la puedo entender pero pero el renegar es peor que quejarse quejarse es humano yo creo que uno se puede quejar en ciertos momentos tenemos un límite en lo que aguantamos llega un momento en el que toca quejarse pero aún si te quejas no llegues a renegar renegar que es situarse en rebeldía con la voluntad de Dios renegar es decirle a uno a Dios a mi esto no debía pasarme se equivoco conmigo le fallo el plan reseteme eso es renegar José no renegó José nos enseña que detrás de una cosa mala viene una cosa buena eso puede tardar eso puede tardar pero viene eso puede tardar segunda lección que nos da José la dice la sagrada escritura especialmente pueden buscar en el libro eclesiástico busquen el libro eclesiástico hacia el final del libro eclesiástico están unos versículos sobre José yo no les doy la cita precisa por dos razones primera porque no me acuerdo y segunda porque me encanta que la gente aprenda a manejar su Biblia busquen en el libro eclesiástico la parte final habla de José bueno habla de varios personajes empezando por Abraham y tal y habla de José y dice esta frase la sabiduría bajó con José al calabozo y aquí viene la segunda enseñanza son tres la primera de José es no sirve renegar detrás de algo malo viene algo bueno aunque tarde la segunda enseñanza que nos da José es la siguiente el sufrimiento cuando se vive en Dios trae sabiduría y solidaridad sabiduría y solidaridad es decir aunque tardan en llegar los frutos buenos del sufrimiento ya el solo hecho de sufrir te vuelve más sabio te vuelve más solidario y te vuelve más compasivo la persona que nunca ha sufrido suele ser una persona dura una persona cínica y una persona que no entiende por qué los demás se quejan y qué es lo que quieren la persona que ha pasado por el dolor por la soledad por la traición por el sufrimiento es una persona que se vuelve más profundamente humana que se vuelve intensamente sabia hay sabiduría en las horas duras en las horas difíciles el don de la sabiduría hunde sus raíces en tu corazón no desprecies las horas difíciles no desprecies los momentos de dificultad porque suelen ser momentos en donde el corazón recibe luces que no recibiría de otra manera así que las horas difíciles son útiles las horas difíciles son importantes y eso nos lo enseña José tercera y última lección de José esto va llegando a su final queridos hermanos tercera y última lección de José observemos cuál es la actitud de José cuando vuelven sus hermanos y sus hermanos se dan cuenta que ese que habían traicionado y que habían vendido es ahora el que los está salvando y ellos le piden perdón con lágrimas en los ojos y José les dice no os lamentéis hermanos para bien me envió Dios a Egipto para bien eso ya lo sabíamos porque ya sabíamos que José era un hombre de convicción en el sentido de que de las cosas malas salen cosas buenas pero la novedad es que dice él me envió Dios Dios a Egipto Dios y quien lo había mandado a Egipto los hermanos y quien lo había traído a Egipto una caravana de madianitas que hicieron negocio con él humanamente hablando los que lo llevaron a Egipto fueron los hermanos traidores y los madianitas comerciantes humanamente fueron ellos pero que es lo que hace José José levanta la mirada por encima de los renglones torcidos Dios escribe derecho y uno tiene que saber que por encima de las causas segundas por encima de las voluntades humanas incluso si son voluntades perversas porque la voluntad de los hermanos de José era una voluntad perversa por encima de las voluntades perversas por encima de los que quieran atacarme Dios saca adelante su plan Dios saca adelante su plan y esa es la lección que nos da José que nosotros no debemos quedarnos mirando el odio la antipatía la envidia la mentira el ataque la intriga la venganza de los seres humanos por encima de los seres humanos hay un Dios y por encima de los planes así sean perversos y retorcidos de los seres humanos es el plan de Dios el que se cumple en aquellos que le aman y le sirven es el plan de Dios el que se cumple las tres lecciones que nos deja José primero no sirve renegar y jamás pretendas cuestionar a Dios no sirve renegar quejarse si tienes que quejarte y tienes que llorar lo entiendo porque yo también lo he hecho pídele a Dios recoge mis lágrimas y todo eso es lo primero de José no sirve renegar lo segundo de José que es los momentos duros dan sabiduría el sufrimiento da sabiduría el sufrimiento me hace más profundamente humano más profundamente solidario más profundamente cercano al que sufre tercero tercero no es el perdón exactamente lo que estoy diciendo por encima de las voluntades humanas no no importa que tan perversas sean por encima de las voluntades humanas es el plan de Dios el que se cumple por qué destaco eso porque oígame esto que es la última frase por favor el último esfuerzo de concentración en este momento no se concentra en qué será el almuerzo que nos van a dar no en este momento concéntrese en la parte final de la predicación mire póngame mucha atención que es lo último el milagro del perdón que no es el tema de este seminario pero tiene que ver el milagro del perdón sucede cuando yo descubro que por encima de los planes humanos se realiza el plan de Dios o sea la pregunta es esta máxima concentración por favor porque peligra la vida del artista mire máxima concentración ¿cómo pudo José perdonar a los hermanos? los pudo perdonar porque entendió que por encima del plan de los hermanos se había realizado el plan de Dios porque había entendido que el daño que ellos le habían pretendido hacer Dios lo había convertido en bendición para él luego en qué quedó el daño que ellos le pretendían hacer quedó en daño para ellos mismos torcimiento de su voluntad culpa que pesa sobre su cabeza por eso es posible perdonar esto es algo tan denso es algo tan profundo lo voy a repetir una vez más poder perdonar no es un acto simplemente de heroísmo y de esfuerzo poder perdonar es lo que sucede cuando tú comprendes que por encima del plan de tu enemigo humano se realiza el plan de tu amigo divino cuando tú entiendes que Dios es el que saca adelante su plan entonces tú miras los planes de tus enemigos únicamente como cosas que les hacen daño a ellos mismos y cuando entiendes que ese plan les ha hecho daño a ellos mismos sientes más compasión que otra cosa y puedes perdonar mis últimas palabras son para hacer un elogio de la Santísima Virgen María la Biblia nos dice que ella estuvo al pie de la cruz y donde estaban los apóstoles en ese momento asustados manada de traidores cobardes el único que estaba ahí era Juan pero sin hacer nada ahí calladito eran unos traidores y que nos dice la Biblia que en la escena de Pentecostés está María con los que habían traicionado a su hijo aquí hay mamás muchas mamás imagínate una mamá que sabe que los amigos abandonaron al hijo en la peor de las horas y después esa misma mamá orando con esos mismos amigos eso no es fácil ¿no? ¿por qué María puede dar ese paso? porque ella entiende que por encima de la traición de los amigos por encima de la perversidad de los judíos de las autoridades judías por encima de la crueldad de Pilatos por encima de todo el plan de Dios ha salido adelante entonces ella entiende que el daño de los otros únicamente fue daño para sí mismos y por eso su corazón materno es un corazón compasivo hacia ellos o sea que perdonar no es un acto de gran heroísmo no es un acto de gran sabiduría cuando uno entiende que verdaderamente el que hace daño en primer lugar se hace daño empieza el milagro del perdón gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo un acto y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo amén el Espíritu Santo el Espíritu Santo